bueno aquí estamos en el circuito Gaudix fuera de Granada en España y este es el Subaru BRC 2017 con el nuevo performance package que incluye algunos cambios cosméticos desde aquí del frente le han puesto unos pequeños alerones unas salidas aquí en la parte frontal que le agregan un poco de una sensación de una visión de que es un poco más ancho también tienen nuevas luces nuevas unidades de iluminación aquí al frente detalles cosméticos esta es la edición por cierto la edición especial de lanzamiento este color amarillo de este van a fabricar solamente 500 unidades y como parte del nuevo paquete performance tiene los frenos brembo la parte delantera y la parte trasera también las luces traseras también son de nuevo diseño y una parte muy importante es este nuevo alerón que es fabricado en aluminio con lo cual permite que sea mucho más delgado le quita peso al anterior que tenía otro material y por supuesto que esto contribuye a la excelente aerodinámica de este vehículo toda la los emblemas van en un negro que contrasta muy bien con este amarillo de edición especial no había ningún otro subaru que hubiera tenido estos colores y aquí en la cabina los asientos también que repiten la combinación de colores amarillo con negro un con doble costura también con detalles en amarillo y vamos a dar la vuelta porque del otro lado en el lado de conductor está una de las cuestiones que han mejorado mucho también en el subaru vrc que en la generación anterior los primeros modelos estaba mucho más orientado hacia el puro placer de conducir y ahora le han agregado funciones controles para todas las funciones del auto aquí en el volante un nuevo panel central donde se pueden hacer todos los controles de los sistemas la palanca de la transmisión y aquí los controles para el control electrónico de estabilidad y los diferentes modos de manejo el nuevo sistema de infoentretenimiento es el de la más reciente generación de subaru y hay diferentes aplicaciones que se pueden hacer con la integración de teléfonos celulares inteligentes y le dan un nivel de comodidad y utilidad aún superior a este nuevo subaru vrc 2017 con el performance package la pista así que vamos aquí a la experiencia con subaru desde este circuito aquí en las afueras de granada en andalucía en españa que en esta época del año si bien hace un poco de frío a este sol que nunca falla y nos permite tener una gran experiencia aquí en la pista con subaru y